Chulas, bueno el día de hoy les voy a enseñar como se hacen las enchiladas al horno Estos son los ingredientes chulas Yo compro de este, pueden comprar del patito, del que ustedes gustan Y que digan enchiladas sauce Y luego aquí tengo las tortillas que son estas Y son estas, pueden utilizar las que ustedes quieran Pero que sean corn tortillas Y lo que van a hacer con estas, las van a meter al microondas Hasta que se calienten bien calientitas Van a tener pollo desmenuzado, pechugas de pollo Yo puse tres Voy a llenar todo esto de, así de rollitos Así es como lo van a estar haciendo, de esta manera Les voy a enseñar Van a agarrar la tortilla Le van a poner pollo Y la van a empezar a enrollar, 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 enrollar Hasta que quede así como taquito Y la ponen aquí, ok Luego después de esto lo que van a hacer Es que lo van a meter al microondas Aquí lo tengo en el microondas Aproximadamente lo tengo en 400 Y a este Mis chulas disculpen que se ve así como amarillo No sé que pasa, estoy grabando con el celular Y bueno ya cuando quedó así la línea Vamos a pasar y vamos a poner un poquito de salsa Porque vamos a poner más encima chicas Voy a tomar otra Porque ya se me acabó ese Y la voy a poner así Para que agarre sabor Porque si la ponemos nada más arriba de las otras Como que no va a agarrar todo el sabor Entonces lo vamos a hacer de esta manera, ok Pueden utilizar la salsa que ustedes quieran chicas Como les dije Entonces así Y voy a poner otra capa de enchiladas Bueno mis chulas Ahora que quedó así Vamos a ponerle la salsa Otra cosa que se me olvidó Tienen que ocupar queso de este mozzarella Este es el queso chicas Yo no sé por qué se ve amarillo mi teléfono Pero anyways Se le vamos a poner la salsa en todo alrededor Para que agarre toda la salsa de esta manera Everywhere Brandon, everywhere Mi niño me está ayudando De esta manera Así chicas Espérame Brandon La vamos a tapar todo chicas Todo Chicas vamos a poner lo que viene siendo el queso Y se lo vamos a poner encima de las enchiladas De esta manera Yo le pongo aproximadamente todo la bolsa Es una bolsa grande Es de 32 onzas Yo se la pongo casi Bueno prácticamente se la pongo toda Para que se derrita en el horno Se lo vamos a poner de esta manera chicas Pueden hacerlo más chiquito Yo tengo uno grande Este es muy grande Porque es para toda la familia Mía Pero si ustedes es para nada más Dos, tres personitas Uno más pequeño De esta manera Lo vamos a hacer Vamos a llenar bien, bien, bien Por todas partes Para que se derrita bien Para el tap De esta manera Y lo vamos a poner un tantito Acá, vale De esta manera Así Ahora lo voy a poner en el horno Así Así es como quedó Y ahorita lo voy a poner en el horno Ok Mi hijo está tratando de grabar chicas Para abajo Que se vea para abajo Así No te muevas tanto Así que luego se escucha bien Bebe moos A ver bebe Bueno Ahora lo que vamos a hacer Bebe moos Lo voy a poner de esta manera chicas Tengan cuidado Porque como ya lo tengo prendido Zombie no take me Zombie no take me Y así lo vamos a dejar ahí Como vete bien caliente Lo vamos a dejar unos 10 minutos Como está quedando esto Así es como está quedando chicas Y quedan bien deliciosas Con arroz Yo acabo de hacer un arroz Y así es como van quedando Les voy a decirles Que cuando ya está derretido el queso Yo le bajé A este A 200 Ok Para que se derrita más Y se Cozan más por dentro Las tortillas Que se hagan más delgaditas Ok Así es como quedaron Miren todo el queso Está derretido Miren esto Si ven todo esto Así es como quedan Mis chulas Espero que les guste esta receta Es muy fácil de hacer Y espero que les guste chulas Me encanta A mi estas enchiladas Con un arrocito Me encantan